Este video tutorial ayuda a los ingresantes de la Universidad Nacional de Moreno a completar la ficha de antecedentes de salud y los datos personales faltantes para finalizar la preinscripción online. Para acceder al CIU Guaraní, ingresá en la web de la UNM www.unm.edu.ar. Busca el acceso a UNM virtual en el último botón de la derecha del menú principal o en el icono al pie del sitio. Hacé clic ahí y accedé al botón Gestión online para poder ingresar al sistema. Una vez dentro del CIU Guaraní, ingresá tus datos de usuario y contraseña. Recordá que tu usuario es tu número de documento. Si aún no generaste tu usuario, podrás hacerlo siguiendo las indicaciones del video Creación de un nuevo usuario CIU Guaraní. Cuando ingresas en el sistema, lo primero que deberás hacer es cambiar el tipo de propuesta. Para esto, dirigite arriba a la derecha de la pantalla y cliquea en Propuesta para seleccionar la correspondiente a la carrera que hayas elegido previamente. En la barra de tareas verás la opción Trámites. Clique ahí y elegí la opción Mis datos personales. Todos aquellos datos que no hayas completado previamente, deberás registrarlos en este paso. Verás en color rojo los datos faltantes y podrás completarlos uno por uno. En cada caso, recordá presionar el botón Guardar. El sistema te mostrará un cartel verde en la parte superior central en el que te asegurará que tus cambios fueron guardados correctamente. El siguiente paso es completar la ficha de antecedentes de salud. Podrás acceder a ella en el cuadro que se encuentra debajo de los datos personales. Al hacer clic ahí, el sistema te pedirá que completes tus datos de salud. Grupo sanguíneo y factor RH y si tenés o no cobertura. En el caso de que hayas tenido alguna de las enfermedades que están enumeradas, deberás cliquear en el casillero correspondiente. Luego, continúa completando los siguientes cuadros con información sobre tu estado de salud. En el último punto, te requerimos información sobre un contacto al que podamos acceder por cualquier emergencia. Luego de cargar todos los campos, recordá presionar Guardar. Luego, imprimí la ficha, firmala y acércala a la oficina de alumnos según los plazos previstos por el calendario académico. Ten en cuenta que completar la entrega de toda la documentación requerida es lo que te permite finalizar tu proceso de inscripción a la Universidad Nacional de Moreno. Para más información sobre cuáles son los plazos y la documentación, ingresá en www.unm.edu.ar Accedé a más videos instructivos de la gestión online para ingresantes y alumnos en el canal de YouTube de la UNM. Encontranos como Universidad Nacional de Moreno.